Ya no quiero más nada contigo Ya no quiero sentir más dolor Siempre has sido malvada conmigo Y ha jugado por mi corazón Y si acaso me queda un recuerdo Por las copas lo voy a olvidar Ya no quiero de ti ni el retrato Eres mala, no sabes amar Nunca, nunca volveré a mirarte Ya contigo no quiero amistad Me marcharé donde no vuelva a verte Ni tu nombre yo oiga mental Y si acaso me queda un recuerdo Con las copas lo voy a olvidar Ya no quiero de ti ni el retrato Eres mala, no sabes amar Nunca, nunca volveré a mirarte Traicionera con mi corazón Eres vil, también muy ingrata Ni en la tumba tendrás mi perdón Y si acaso me queda un recuerdo Y si acaso me queda un recuerdo Con las copas lo voy a olvidar Ya no quiero de ti ni el retrato Eres mala, no sabes amar Eres mala, no sabes amar